Y nos vamos a colocar ahorita unas orejitas de elfo super lindas Ya les voy a mostrar como las vamos a poner Ahora soy una dulce leniel Soy un elfo Es una espumina en la colega Ya está mostrando la colega Somos elfos Míralo, soy un elfo Miren esa delicia de ensalada que vamos a comer ahorita Aquí están los aderezos Allá está mi familia, allá está Kate ¡Mamilia! ¡Me voy a probar! 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 ¡Brusha! ¿Brusha qué? ¡Brusha! Le mandaron el tercer corte de la verdura y lo acabaron de servir, ya lleva tres cortes ¡Busha! ¡Brusha! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Qué linda esta velita! ¡Qué vela tan linda! ¡Gracias por ver el video!